Noche de Mente Noche de Mente Noche de Mente ¡Aló, aló, aló! Amigos y amigas que se acercan a la televisión les pido por favor, eh hoy mi amor tenemos un programa increíble, si ya sé estarás cansada, nerviosa los pibes que gritan, que corren ¡Basta! Deja todo mi amor porque hoy te vas a divertir te vas a relajar, descansate dale, esto es Noche, Noche de Mente y el invitado para hacerte divertir con sus anécdotas y todo es él mi amor mi amigo el señor Coco, Coco Silly Hola, buenas noches bienvenidos Gracias, gracias Con una sonrisa bien dispuesta y los mates calentitos te la presento a ella Carla Conte ¡Belleza, nene, belleza! ¡Se, se, 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 se! ¡Se, se, 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 se! Y de él viene la mano la ciencia y la física toda la inteligencia el señor Diego Golomé ¡Bravo! ¡Bravo! Toda la inteligencia ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra noche de Noche de Mente qué placer estar con ustedes miércoles 15, señores ¡Qué bárbaro! 15 de noviembre, loco ¡Qué maravilla! Ya, ¿cómo pasó el año? No, no, de la manera Ya somos navidad Ya somos navidad Ya el 8 hay que armar el arbolito Ya hace merienda pan dulce Vamos a hacer una fiesta le dije a alguien que lo organice ¿Ah? Si vos voy a pagar todos los chorizos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Para las veganas Para las veganas Y chorizo vegano Chorizo vegano Tener problemitas, ¿sabías? ¡Vamos, vamos, vamos! Ya te lo voy a contar Le mando un beso a todos los veganos ¡Ehhh! ¡Ojito! Yo ya estoy armando el intento mí y todo Parece que fuera el olfato ¡Qué lindo! Hace poco fue el día del vegano Vos no dijiste nada Ya sé Pero aseguró fue el día internacional del vegano Solo te digo eso Solo te digo eso Los saludamos con mucho cariño Y los felicitamos ¡Ehhh! Gracias Bueno, no importa Fiesta de fin de año Sí Fiesta de fin de año Cada cual come lo que tenga gana Lo que es deseoso Ahí está De comer Pan dulce ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espera, y una fiestita en un bolichito Así de día contra día En el marcho, Miki Escuchando plaza No le gusta ella la Miki, Miki La cosa de día no No, ella es Drácula de noche Mi amor, vampiria Vampiria Todo eso lo necesitamos Nos iremos a coco, mi vida ¿Qué vamos a hacer? Dale, o a mamita O a mamita O a mamita Perfecto Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy Hoy es el día del benceno ¿De quién? Del benceno ¿Y qué es el benceno? El benceno que está dentro de los encendedores Y te cuento la historia del benceno Un tal Kekulé Muy famoso para los químicos ¿Qué Kekulé? No, el chiste de los químicos es que Kekulé y su hijito Perdón Claro Claro Está bien, está bien, está bien, doctor Perdón, perdón, disculpe No, 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 no Perdón, profesora Está bien, está muy bien Tenía que encontrar la estructura del benceno y no la pegaba Así experimento y decía todo No, ¿la benzina? No, benceno no es lo mío Benceno es parte de la nafta El benceno es el combustible de los encendedores y otras cosas Ok El tipo estaba tratando de encontrar la fórmula Y sueña una noche con un monstruo mitológico El ouroboros Que es la serpiente de se come la cola El dragón que se come la cola Ahí está Ahí lo tenés a los uroboros Y se despertó y dijo Soy un nabo Yo estaba tratando de encontrar el benceno que empieza acá y termina acá Y si es un dragón que se come la cola Si es cíclico, si es redondo Ok Hizo los cálculos y efectivamente descubrió la primera estructura redonda de la química orgánica Toma Bueno, qué momento habrá sido ese, ¿no? ¿Cuántos instantes de sueños? Eureka, claro que sí Muy bien Uno sueña con el ouroboros y piensa una cosa Y sí, yo cuando sueño con el sueño con el ouroboros Claro, me estás sumando la comida Sí Sí, sí, acá tenemos uno vivo en el canal ¿Vivo? Bueno, atención, ahí está El famoso euro... Y lo ponchan Y lo ponchan Compañeros no te quieren, sabélo Que vos te comés tu propia cola Hacé lo que quieras con la foto, bebote Hace lo que quieras con la foto, bebote Hacé lo que quieras Bueno, atención ¡Atención! ¡Atención! La historia de amor que tenemos acá. Qué bárbaro. Bueno, gran invitado hoy. Entonces, para lo cual vamos a ponerle ritmo a esto. Vamos a dar las líneas de comunicación. Juego nuevo hoy. Ay, mirá. Juegazo. La sucesa, Carla. Perdón, perdón. Te dejé con la palabra la boca. 11 76 16 24 26 es el número de nuestro WhatsApp. Ahí recibimos tus videos desde cualquier lugar del planeta. Arroba TV y en bajo pública con el hashtag Noche de Mente. de nuestras redes sociales por Twitter o por Instagram. Ahí estamos. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. Señoras y señores, ¿qué les parece si disfrutamos de un video que nos mandó la gente? Hola, hola, hola. De acá de Gualeguaychú. Estamos mirándote. Acá estoy con Hugo. Desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Nos entretaremos mucho mirándolo a ustedes. Así que muchas gracias. Sigan así. Hermosa. ¡Mira la señora! ¡Sejante, Gualeguaychú! Las películas dos que eran con palanca más en mano, maravilloso. Si me lo deja meter una palabra, Huguito. Pobre Hugo. Pobre Hugo. Pobre Hugo. Él sonreía. Acá estamos. Sonreía. Sonreía. Callate, le decía. Silencio. ¿Hay más? ¿Hay otro video? ¿Quiere decir algo? Hay otro video. ¿Cómo no? Otro video. Hola, Noche de Marte, desde Robert, Provincia de Buenos Aires. Nos empezamos a ver acá acompañado con Lolo. ¿Cuál es? Besitos. Besitos. Gracias, Robert. Es espectacular. Gracias, Robert. Besos. Acá también. ¿Por qué no lo dejan hablar al perro? Son así, son así. Hay uno que lleva la parte activa y a nosotros. Hay un cladoperrismo en ese video. Total, señores. Ahí está. Va a videos. Hay que mirar con atención este video. A ver. ¿Ahí? ¿La tele? ¿Qué se corren? La grita de la pelota. Pero hablen. Ahí está. Ahí está. Sí. Los vemos desde Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires. Qué lindo. Qué voz. Y la carita de la pelota. ¡Tres Lomas! Yo veía que el merito iba pasando, señora. Bueno, se ve que no. Y bueno, quería generar tensión dramática. Los amo. Los amo. Los amo con toda mi alma. Los amo son burros como yo, que no sabemos manejar esos zaparacos. Son hermosos. Hermosos son. Hay uno más. Vamos. A ver. Este es para Coco. A ver. Si va a caerlo, si va a perder. Un sentimiento. No traten de entenderlo. No se compara con otra hinchada. Yo soy que ver en las buenas y en las malas. Qué hermosura, señor. Qué hermosura. Qué hermosura. La voz esa es de mi hijo. ¿En serio? Sí, pues está firmado con el teléfono. Acabamos de zafar, de descender. Gracias a nosotros. Ay, lo que pasó un mes. Se temía que nos hemos peleado por esto. No, pero me encanta. Está bonita. ¿Estás contento? Yo escuché esa canción también. La escuché como yo soy bohemio. Pero bueno. No, no, no. La habremos afanado. No soy quemero. La habremos afanado. La habremos afanado a otros. No solo zafamos del descenso, sino que ganando dos o tres partidos podemos ser campeones. Increíble esta cosa que pasa en el fútbol. No. ¿Qué es así? ¿De verdad? Oye, ganamos tres partidos somos campeones. Una cosa increíble. Y recién acabamos de zafar del descenso. Vamos a hacer fuerza. Inentendible. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Pero de aquella día que fui y me peleé con los jugadores en el programa de streaming del fútbol. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Los jugadores me odian. Te odian, pero salvaste al club. Pero de 12 puntos sacamos 10. ¿Eh? Algo sirvió mi arenga. Bajó el rigor. Bajó el rigor. No me importa si los jugadores están enojados. Del capricornano. Porque los jugadores, los técnicos se van, los jugadores pasarán, la banda quedará y nunca te va a abandonar. ¡Sale, saca! Dale, 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 el globo. Bueno, señores y señores. Sí. Vamos con tal. Dale, 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 dale. ¡Experimento! ¿Cómo no? Con Luis. Punto. Dale, dale. Vamos a Luis. Enrique, punto. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Pateros? Enrique, ¿qué dice? Muy bien, muy bien. Vamos a recordar al querido Achicoria con esto, ¿verdad? Sí, hoy trajimos estos globos para explicar un poco de física y de fluido, de la dinámica de los fluidos. Ajá. Fluido como el aire, el agua, el aceite, todo eso que se mueve. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si yo con un alfiler pincho este globo? Va a caer lo que hay adentro, lo que hay adentro, lo que hay aire. Hay agua. Se va a salir el agua. Muy bien, vamos a ver entonces. Tres, dos, uno. Funcionó. Funcionó. Funcionó, se rompe, explota el globo. Sí. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tensión que está generando adentro del agua hace que esta goma se empiece a estirar y en el punto donde yo hice la presión, ahí es donde se fractura el material y se rompe. Se libera la presión por ahí. Exactamente. Pero dijimos que vamos a hablar de flujo laminar. Entonces, si me das una mano... Pero, ¿cómo no? Por favor, Diego, vamos a cortar esta cinta. Esto lo pueden hacer en casa. Ah, van a quedar... Poné a hacer acá arriba, así se ve. ¿No? Ahí va. Ahí va. Claro, en la fiesta, en un cumpleaños. Ah, si te querés levantar una mina con esto. Seguro, seguro que pasa. No sé, hay algo que los científicos hacemos es con esta magia. Ahí está, el alma de la cinta. Sí, sí, terrible. ¿Qué le pusieron? Una cinta. Una cinta. Nada más. Esto lo que va a generar es que retenga un poco esa presión que estábamos hablando, que genera el líquido adentro. Sí. Entonces, ya el material no va a reaccionar de la misma manera como lo hizo antes. O sea, no va a explotar el globo, creemos. Exactamente. A ver, funciona. Esa es la teoría. Bien. Esa es la teoría. Hoy está solo, tu hermano te abandonó, te la comentó a vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabía lo que nos esperaba. Chon, 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 chon. A ver. Ponemos un poquito más para abajo para no tirar afuera. Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí va. Vamos de nuevo. Tres, dos, uno. ¡Esa! Y a esto es a lo que se denomina flujo laminar. ¿Cómo se llama? Flujo laminar. ¿Ven que parece que el agua está quieta? Sí, ¿por qué? Efectivamente. ¿Ven que parece como que no está saliendo el agua ahí? Sí. Está quieta. Me da miedo. ¿Por qué? El flujo laminar, diré, a alguien les había pasado unas imágenes. Hay unas placas, sí. Si podemos ver la placa, el flujo laminar significa que el fluido adentro de nuestra... Bueno, en este caso es una tubería, se comporta como láminas. ¿Ven que van todas las líneas paralelas? Eso es el flujo laminar arriba y abajo es el flujo turbulento. Sí. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué? Bueno, en la industria se utiliza mucho para hacer transferencias de líquidos viscosos por dentro de las tuberías. Y hay un número, un cálculo que se saca para ver la velocidad entre la velocidad y la viscosidad del líquido que pasa. Sabemos si se va a comportar como esto, así laminar o turbulento. Y en los laboratorios también lo utilizamos. El flujo laminar del laboratorio. En la siguiente placa se ve cómo se aplica. Como vimos, el aire está saliendo continuamente de adentro de la campana, entonces no se nos contamina la muestra que nosotros estamos manipulando adentro, porque la dirección del fluido siempre es hacia afuera, entonces no ingresa la contaminación. En todo el laboratorio de CEPRESSE hay que tener el fluido. ¡Punciona! 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 Tantos programas de culto, la rompe toda en radio y televisión Es un escritor con tan buen ritmo, escribió sketch que esas son himnos Todo lo hace bien y tira magias, Pedro Saborido es un alto programa ¡Qué brutal, nena! De todo por dos pesos y al mundo te lo presento a él, Pedro Saborido ¡Bravo! ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Peter! ¡Qué honor! ¡Qué honor que te cante, ¿no? Sí, no, tremendo, de verdad ¡Bienvenido, Peter! ¡Muchas gracias! ¡Amigo Gorombek, Peter! ¿Cómo te va? Un gustazo Ese es tu lugar Bien Bueno, bienvenido, Peter, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, me alegro ¿Cuánto es que no se ven? No, muy poco, nos estamos viendo mucho Sí, sí La verdad que sí, ahora estamos ¿Estás viendo a la radio mucho? Porque viene a la radio a jugar un rato y porque... Porque Coco hace un programa maravilloso que incluso yo me siento un poco perdido Porque la productora no hace así No Nunca le pide que redonde Siga, siga No, entonces hay algo ahí como uno se marea un poco por la falta de estructura Pero en realidad es una charla... Mira Así Y que... Eterna No, no, eterna Es que tiene algo A veces es necesario que la charla fluya para que aparezcan lugares nuevos Y hay conversaciones que pasan por 16 temas distintos Sí Y no sabemos cómo es que terminamos hablando de Ángel Debrito Claro Arrancamos con... Arrancamos con... Arrancamos con Cebrelli, con Juan José Cebrelli ¿Y cómo se gana? No sé, no sé Pasamos, pasamos por... Juego una partida Que se hace un quiso de porotos Sí Y terminamos en Ángel Debrito Sí, el primer matrimonio de Ángel Debrito Los noviazgos de Perón Sí Mira El efecto Hombar del noviazgo de Perón Después te voy a contar el efecto Hombar Igual sospecho, Pedro, es parte de tu grupete de asados de amigotes No sé por qué lo sospecho No No, no lo es Al grupo ese todavía no vino Ajá No, pero... Yo donde hay más de seis personas trato de no... No, no va Es pero míos Es un poco fóbico de los eventos masivos Pero bueno, nos une a una relación familiar porque es el padrino de mi hijo Claro De Zaya ¿Y se conocieron cuándo? Y nos conocimos hace como 30 años Coco era... Coco, eh... Vamos a hablar de Coco No, no, no Ay, encantado Sí, sí, sí Hablemos de Coco En este programa se llama Hablemos de Coco Es más interesante que eso No, no, no Sí, ahí me están haciendo que redondez Ya te estás haciendo que redondez No, rápido Que lo hace a propósito No, hay apuro Coco en ese momento era Hacía de secretaria del loco de la colina, el argentino Sí Y era manager de la Bersuite Sí Esa parte no la conocen Más o menos Sí, 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 sabíamos algo Y tenía un videoclub Sí También La Alhambra La Alhambra Y cuando vino tu amigo Miguel Rep Sí Recordamos Que él cuando hacía los barrios Puso dentro del Parque Patricios La Alhambra Extraordinario Extraordinario Radio Mitre Hacíamos Saborito y Quiroga Y después Yo estaba en la Rock and Pop Con Bergolini Sí Y me llamaron Pedro y Omar Para que me una a trabajar con ellos Y a partir de ahí generamos una amistad Que lleva 30 años Todos nuestros hijos Y toda nuestra Nuestra historia A veces uno tiene que buscar excusas Para continuar amistades Hay gente que pesca Hay otra que hace asados Otra que juega al fútbol Y yo y Coco Tenemos que hacer programas Para vernos De verdad No lo digo en joda Yo por ejemplo Con Diego Capusotto Somos amigos de hacer programas Juntos ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente Uno necesita una actividad Ayer vi un video De Ustedes se despidieron en el teatro Estos días Sí Entonces vi un video de ella Que se abrazan todos En el escenario Y giran Y en un momento digo A veces los trabajos Llevan un nivel de intensidad Muy fuerte Y genera amistades Así Total Pero La vida y la modernidad Hace que uno tenga Más amistades De las que puede administrar ¿Sí? Entonces Entonces cuesta Verlos a todos Programar Hay un número Se llama número de Duncan El número máximo de amigos Que uno puede tener ¿10? Sí, efectivamente Y anda por 15 Anda por 15 El máximo De ahí para abajo Todo bien De ahí para arriba No le creas mucho Hay una teoría De Borgiana Sí Que según Borges La amistad Tiene de bueno A diferencia del amor Que no tiene que ser Alimentada cotidianamente Efectivamente El amor tiene que ser Alimentado Todos los días Todo el tiempo Exactamente En cambio La amistad Vos generaste una amistad Y pueden pasar 10 años Y volver a encontrarte Con esa persona Y es como si esos 10 años Hubiesen sido un día ¿No? Sí Y después está obviamente Que el tema de las redes Que hace que uno piense Que está viendo gente Que no ve No vamos a empezar A criticar eso Pero se da ese ejemplo Entonces uno puede ampliar La cantidad de amistades Esa nueva conexión También Sí, sí Yo siento que estoy Son como 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 ¿Qué es eso? Como un café virtual En el que te juntás A pelotudiar Y esto de saber De la vida del otro Vos me acabas de dejar Lacia igual O sea Me acabas de contar Una escena que yo viví Con mis compañeros de elenco Sí También veo escenas de ella O sea, desconozco ¿Por qué Pedro? Claro, espectacular Porque alguien lo colgó Y porque uno Navega por la vida De los demás Y las conoce Y entonces se da Este extraño efecto De que uno conoce Alguien sin conocerlo Sí ¿Sí? Entonces de pronto Me encuentro con Víctor Hugo Y yo sé quién es Víctor Hugo Y él sabe quién soy yo Pero nunca nos habíamos visto Y nos saludamos Es raro La celebridad Trae este tipo de disturbios ¿No? Sociales Sí Los famosos se saludan entre sí Aunque no se hayan visto nunca Ni se conozcan Hola Dicen así Son actores más todavía El abrazo Tiene que hacer El abrazo de los actores ¿Cómo no? El abrazo de actores El abrazo de actores El abrazo de actores Lo que pasa es que también No quiero entrar en temas Dolinescos Pero puede sonar Hay que ir a buscar A las redes A los amigos que uno O que la vida hizo Muy bien para mí Dejar de ver Y uno empieza a hurgar ¿Dónde está Ricardo Petrelli? Que iba conmigo al cuarto B Y se sentaba al lado mío Y no me voy a encontrar con Ricardo Petrelli No Porque Ricardo Petrelli hoy es otro chabón Es un chabón que no tiene nada que... Yo fui a un encuentro Y vos también Y yo soy otro, claro Lo que pasa es que a mí la diferencia es que como laburo en la tele Me fueron siguiendo un poco Claro Por ejemplo, mi decadencia física Entonces a mí lo que me pasó Fui, no se lo conté a Pedro Pero fui a un encuentro de mis compañeros de la primaria ¿Cuándo? De la primaria Hace unos años Sí Un poco años Y me pasó lo siguiente No sé si no lo hablamos Entro a la pizzería Loreto Ahí en Mitre y San Lorenzo En Sarandí Al lado de la iglesia Loreto Llego más o menos temprano Entro Y está sentado una persona En una mesa larga Habían armado una mesa larga Todavía no había llegado nadie Había llegado uno Y yo lo miro Esto lo digo con nombre y apellido Porque se lo dije a él Digo, ay mira Vino el papá de Omar Macelio Y después digo No, no puede estar vivo el papá de Omar Macelio Claro Era Omar Macelio Obvio Pero para mí Pará, me está diciendo acá al aire Dale, no seas así Pará, Omar Omar, te queremos Pero lo hablé con Omar Omar es el peluquero Hace 40 años Que Omar tiene la peluquería En la estación de Wilde En la estación de Wilde Sí En la estación de tren Hay una peluquería Omar es el peluquero de él Es mi amigo y lo adoro Y esto se lo he dicho a él Digo Yo hacía muchos años Que no lo veía Él se transformó a su padre Como yo me transformé En el mío Quiero decir Claro Se entiende lo que No estoy diciendo Claro, claro Estoy diciendo que a mí Me agarró Como no lo vi Él sí me fue viendo Claro Pero yo no No es una cosa de decadencia Digo, también cuando vinieron compañeros El papá Porque vos te acordaste Claro Yo me acuerdo cuando iba a la casa Y estaba el papá Y es igual Es que sí, los hombres terminan siendo el papá Sí Las mujeres no Ay, ojalá que no Los Ojalá que no La primaria Ojalá que no Ojalá que no Te amo, María No, María, vos sos tu mamá Te amamos Ay, por Dios Pero hay que tener en cuenta algo que es Que la primaria sí va a ser ese lugar Donde Porque a uno en la primaria lo amontonan Y en la secundaria ya empezás a elegir a los amigos Y los amigos empiezan a parecerse vagos En la primaria Y después estallan Y entonces te encontrás De verdad con que se han diversificado mucho los destinos Sí, claro Obviamente, si vas a la universidad Y son todos arquitectos Onde vas a estudiar actuación Y después son todos Pero la primaria, bueno Uno salió peluquero El otro Claro Ahí están todos Todos los rubros Claro Pero hay que ir Tremendo, hermoso Hay que ir Dolina dice que ni en pedo hay que ir A esas reuniones A las reuniones A mí me encantan ¿A vos te gustan? A no, voy a hacer un montón De hecho, cumplí 25 años de egresada Ya hace unos, no sé, cuantos años Y éramos nosotras cuatro, mis amigas Grupito de amigas No fue nadie Nadie se quería ver las caras Y digo, qué feo Porque también te chocás con una realidad Es fuerte, es muy fuerte Y yo también estoy así Exactamente Vos tenías los pelos largos Escuchame Aparece un señor que está ahí pelado, sentado Dice, ¿qué haces? ¿Cómo te vas a decir? No, no puede ser No quiero chocar con esta realidad O chicas con las cuales vos tuviste alguna fantasía En séptimo grado, la más linda Pasan 50 años Ibas a la pizzería Y vas a la pizzería Y después un tren Chicas y chicos Digo, a todos nos pasa la vida A todos nos pasa la vida Hay que ir por lo menos con esa predisposición No hay que ir con la ingenuidad De creer que uno se va a encontrar Con el amiguito con el que jugaba No vale hacerlo Retirar toda esa aura Estética que puede cruzarse Y hacerlo en honor a ese pasado Esa energía que hubo alguna vez Puede ser, sí Habría que encontrar una motivación Sí La esencia de lo que fuimos Está ahí Sí, sí Yo creo que está ahí Todos esos desarrollados Yo las veces que me he encontrado Con amigos de la primaria Sentí que eran como de las amistades más puras Más esenciales, más básicas Yo también Yo pasé una excelente primaria Muy linda Después, obviamente El problema no es hablar del pasado Porque en el pasado uno coincide Sino el problema es hablar del presente Y ahí empiezan las diferencias En cómo vemos las cosas ahora Claro, claro Y ahí empieza Oh, mirá vos ¿En quién te transformaste? Claro Ah, sí, mirá vos ¿En quién vas a votar? Eje, sí Claro Y ahí uno trata de Tener una amistad más Como decía Borges También una amistad más inglesa Que aparta determinados temas Sí, sí Totalmente Como hacemos con la familia Totalmente Exactamente Como el asado familiar Nosotros con Coco Que somos guionistas Tenemos Bueno, a veces Coco No tiene distancia emocional Porque se lo lleva a la escena Porque es actor Pero uno cuando es guionista Tiene cierta Aptitud de ver Por dónde va a venir A dónde va a derivar La persona O sea, la conversación Y toma un atajo Tira algún tema ahí Para que Para cortar Sí, sí Sí, sí No todos tenemos ganas De andar O sea, creo que la gente Vivimos en un En medio de De un ¿Cómo te puedo decir? De una adicción Al conflicto Y mucha gente Tiene adicción Al conflicto Le encanta discutir Y va buscando gente Perfectamente Viste, ya está Fue a la reunión De consorcio Y se quedó con mi hija Bueno Y mañana busco Y empiezan a hablar En voz alta A ver si alguien Le contesta Y se empiezan a agarrar No son la mayoría ¿Sí? Yo soy de los otros Yo soy más Tipos consiglieri Traficantes de paz Así que quieren Entonces a veces Le escribo A aquello que no va a ser ¿Cómo te puedo decir? No va a terminar De enriquecer Porque Justamente En los debates Uno no trata Uno trata El debate es para un tercero Cuando uno está debatiendo El debate es para un tercero ¿Para qué? ¿Para el tercero Que lo está viendo? Para el que está mirando Ok Cuando vos te ponés A discutir con alguien Te ponés a discutir O le resolvés a las patadas No vas a hacer Algo enriquecedor Esa es una conversación Donde vos tratás De escuchar al otro Y que el otro Te escuche a vos Y a ver Pero un debate Es tratar de ganar Sí Se trata de orgullo Y cuando vos tratás De ganar Ganás Para ganar Delante de otro Básicamente Sí Bueno Es muy difícil Sin traerlo El debate presidencial Exactamente Fue eso Exactamente No estaban debatiendo Entre ellos Estaban debatiendo Para que debatan Sí, se tiene razón No, el que tiene razón Es usted Sí, señor No, sus ideas Son mucho mejores Que la mía Me encanta a mí El señor Carlos Corach Claro Yo lo votaría ahí Dice El señor Jaroslav ¿Qué opina? Por supuesto Por supuesto que sí ¿Qué dice Adelina Adelina Adelice de Viola No, no hay manera Yo la verdad Me siento una recontrapelotuda En medio de tantos candidatos Hermosos Digo La paz La paz es aburrida Claro Mirá que bueno La paz es aburrida Que bueno La armonía es aburrida Cuando alguien ¿Cuánto podés escucharme a mí Contándote que estoy bien? Cinco minutos Decime algo Algo anda mal Algo anda mal Cuatro minutos El hígado No sé El hígado Soy feliz Soy feliz Tenés hemorroides Algo en el hígado Algo Claro Vamos a hacer la siguiente prueba Dale ¿Estás en pareja? Sí Bien Llegás a las tres de la mañana Sí Y le Te dice Che, ¿qué pasó? Así que llegaste tan tarde Y vos le decís Estoy pasando la barra Con los pibes No Ahora Vengo a hablar con Jorge Uh, no sabés cómo está No, es que está ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Le detectaron algo muy jodido Se está por separar Uh, sí Contame Ya está Ya está El conflicto Por eso miramos Netflix Porque nos encanta el conflicto Nos encanta ver un auto que chocó No un auto bien estacionado Porque el auto que chocó Tiene toda una historia Claro ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está? Y cuando vas en la ruta Y vas Pasás por la ruta Y hay un auto chocado Y pasás despacio A ver si ves un hambre Ahí Despacito Claro Ahí Teatro Hay un zapato Si el auto está bien estacionado ¿Qué pudo haber pasado? Era esperada Bajó Fue a pagar una cuota De Garbarino Oh El conflicto es lo que Nos llama Y por eso Lo hablamos el otro día Mirá El otro día Jorge Fontevecchia Me hizo un Sí Te escuché la nota Te la escuché Y entonces Él confesó Le digo ¿Por qué no hacen Un diario Donde la mitad De las noticias Hablen bien De las cosas Que hacen los políticos Y que hace el Estado Y bueno Pero las noticias No venden No funcionan No venden La gente necesita conflicto Es eso Si vas a ver una serie Sobre un banco Credit Cop Una serie Que hoy estuvo Néstor Guazal Ocho capítulos Una serie Donde está todo bien Te dan siempre el crédito Te dan el crédito Vos decís ¿Con qué cuenta usted? Muy poca cosa Una moto Se lo damos igual Porque confiamos en usted Credit Cop 2 El regreso viene después Y la segunda temporada Tremenda Es un fracaso total Hay un cartel ahí Sí Porque tenemos que ir A algo que acá adoran Esta charla era adorable No esto que vamos a hacer ahora Pero Lo vamos a hacer igual Porque hay que hacerlo Porque Porque también es interesante Es un contrato Que firmamos Hay un conflicto Tiene que haber un conflicto Entre conductor y productor Todos los días Siempre Porque este es un contrato Yo firmé el contrato De este programa Había una letra chica Que yo no leí Que es este juego Que vamos a hacer ahora Que tengo la obligación De hacerlo Y no solo de hacerlo Sino de presentarlo Acá estamos Chiquito Al de la cámara Estamos acá No porque lo tengo que ayudar Está en sus primeros días De camarógrafo Y le estoy dando una mano A veces sale Y enfoca Para allá Pero está bueno Hacer Está agrediendo Hay muy pocos camarógrafos Que te dicen Hijo de puta Callate Hijo de puta Un conductor Autosustentable Que va diciendo Bueno ahora Acá Ahora el otro Lo contagia Que es más joven Y está haciendo escuela El boludo Está subiendo escuela De la maldad Bueno Vamos a jugar Ay Cómo amo este canal Por favor Cómo amo de verdad Estar laburando acá Vamos a hacer El juego De la invisibilidad Cientos Rayos hay Mirálos ¿Qué? En la pantalla había rayos Había rayos No querés ir a casa Carlita De verdad Mirá Hay rayos Hay rayos Hay rayos Pero no estoy tan mal De la cabeza No Estás mal Sí Estoy muy mal Sí No muy mal no Estás mal Hace cuatro meses Que tiramos rayos Hace cuatro meses Bueno pero chicos En los últimos cuatro meses Vino tres Pobrecita ¿Qué querés? Está de gira Está en Paraguay Todavía está en Paraguay Basta Tengo muchos trabajos Tengo que mantener a los pibes Muy bien No había visto los rayos Bueno No había visto Hay cámaras Y no hay por qué verlas De prueba sale al aire igual Señoras y señores Miles de perlas encerradas Adentro de un frasco Estas perlas Pedro están escondiendo Un secreto Acá adentro Tu misión es adivinar Qué están escondiendo las perlas Cuando te digo un secreto Te digo un objeto Que es una pavada Puede ser un boleto Puede ser una llave Puede ser una albóndiga Cualquier cosa Por supuesto que te vamos a dar pistas Ni Diego ni yo sabemos La única que sabe Que hay ahí adentro Es Carla Nosotras también sabemos Que hay acá adentro Y otro secreto Estas son Pero Carlos nos quisiste presentar Vino Juanjo Nos dijo interrumpilo Pero por qué Si ellas saben No le den bola Pero él nos paga Qué sé yo Si yo lo hago a los pedos Es porque no tenemos tiempo Juanjo Sos el peor productor Pero no le podés decir Que no a Juanjo Porque después te dicen Sí, ya sé La cárcel Si te interrumpí Entonces acá está Vos te interrumpiendo Pero denle bola Al conductor No a él Pero si yo lo estoy haciendo rápido Es porque tengo poco programa Chicos Es mucho contenido Chicos Se choca la Jimmy Con la cámara Se tomaron en serio Lo del conflicto Mucha gente peleando Se punta Es un milagro Este pedo ¿Sabés quién cagó esto? Pedro Saborido Cuando empezó a hablar del conflicto Podemos después poner Todas las cámaras en línea Instaló Un al lado de la otra Instaló el conflicto No, para ser como en TN Que aparecen todos así Podemos después pegarlas todas Lo que quieras, Pedro Lo que vos quieras Por favor Bueno Las perlas hablan Como te darás cuenta Las voces son de las perlas Fantallas Si fuera por tu instinto Nada más ¿Qué objeto podría haber acá adentro? Un mate o una manzana Un mate o una manzana Algo que empiece con ma Señores Señores Carlas ¿Hay un mate o una manzana? No hay un mate ni una manzana Podemos empezar con las pistas Claro que si la primera pista dice Su particular forma Lo distingue del resto Un mate Un mate Ojo Es verdad Su particular forma Lo distingue Es masculino Es masculino Ojo Lo distingue Lo distingue Una pirámide No, un sacacorcho Un sacacorcho Lo distingue del resto Es cierto ¿Es un sacacorcho? Si no es un mate Es un vinito Algo está necesitando No es un sacacorcho No es un sacacorcho Vamos a ayudar acá Mirá esto Porque te vas a volver loco Me encanta como las perlas De abajo hacia arriba Desaparecen Ahí va Mirá Mirá que maravilla Guau Impresionante Te voy con la pista número 2 Que dice En la casa de Coco Seguro hay varios Y no te digo en mamita Esto se le diría así Y no te digo en mamita Cenicero ¿Qué actriz? Muy bien Estás muy bien ¿Cenicero? No es un cenicero En mi casa Normanes Normanes Su forma Su forma lo caracteriza ¿Qué puede ser? Vaso Vaso ¿Cualquier vaso? Una jarra Un pocillo Un pingüino Un pingüino Una botella Una botella ¿Y si fuera vaso? Repito ¿Cualquier vaso? No es ni botella ni jarra Porque es masculino No No es cualquier vaso Es masculino Si estuviera en la casa de Coco O sea Que hay seguro Ya sabemos ¿Tienes que ser masculino? Sí Sí Te callas Y el vaso es masculino No comen Me mataste ahí Por otra pista Un tipo de vaso en particular Da más pista vieja Sí En lo de Coco Puedes ver mucho Un armillo Yo tengo muchas cosas en mi casa Soy muy Como se llama Estás disperso Porque lo estoy ayudando Y vos No parás de interrumpirme Estoy cansada Y este programa Si hoy estoy en conflictos Ya van a ver Lo que va a pasar acá Ya van a ver Que no tenés idea Con quién te estás metiendo Mal dormida Ponele agua Pero hubo pista auditiva Y se la perdieron Por estar en conflicto No importa Echate ahí un chorro Si estamos jugando Echate un chorro Qué agua Un programa al borde señores Un programa hecho con amor Pista número 3 Suele llevar dos o tres rocas adentro Ya está Un vaso de wiki ¡Y ya! Un vaso de wiki Whisky Whisky Ay mirá Por eso Mirá Estaba el whisky adentro incluso ¿Pero qué viene con el whisky? ¿Pero qué viene con el whisky? ¿Pero qué viene con el whisky adentro? Un delicioso Tremendo Esto es un delicioso No tiene hielo Sí tiene hielo Muy bien Muy bien Armaros bien Muy bien Muy bien pensado Te critico Te felicito Estuviste muy bien Muy bien Y es whisky Y si hay whisky acá No creo para nada Es el whisky del cine No porque aparte tiene como una cosa medio espesa Para mí que hay gente viviendo acá dentro Bueno no importa Lo logramos Pero olélo Olélo A ver qué es No tiene ni olor Ni olor a manzana Es algo del laboratorio Olvidate Si yo fuese Voy a decir esto que es feo A ver En la televisión Hay muchos conductores odiados Porque son malos Porque la producción No lo quieren Una cantidad infinita ¿Arrancamos? Dale No, no, no No hay que dar nombres No, no Digo A algunos le pondrían Algunas cositas Y le dirían Tomalo, tomalo Espero que no sea el caso Yo me voy a arriesgar No No, no ¿Qué era? Té Es Té de perla Como un té, ¿no? Té berreta Es Té berreta Bueno, pero no me pusieron nada Señoras y señores ¿Saben lo que va a ocurrir algo? ¿Qué? Lo que va a ocurrir ahora Usted diga Va a ocurrir ahora Algo que suele suceder En casi todos los programas Que es su pequeño corte Inmediatamente después de este corte Impresionante Se viene Un momento único con Pedro Un juego nuevo Que no sé si sigamos Sí Porque está recontra bueno El juego nuevo Y una Vamos a hablar de un libro de Pedro Que hoy Se agota En las bateas De todas las librerías ¡Guau! Lo vamos a mostrar acá Y le vamos a explicar Por qué tienen que ir a buscar ese libro Todo esto Después de este pequeño corte ¡Bravo! Quedate ahí Ya te lo dijo el Coco Te lo digo yo también Mi amor Un minuto de tanda Y volvemos ¿A dónde? Pero espera que va Cambia de canal Dale, quedate Juegos, trampas Hacer fijos La pregunta es Noche de mente No lo van a creer Noche de mente Volvé amiga Dale, dale Que ya volvimos con el programito A ver mi amor Pero qué lujo Me encantó 1176 16 24 26 Hacerle Vas a tener que mandar El videito Con tu nombre De dónde sos Y todo eso Dale, hacete famosa Por un minuto Veritraelo Arroba TV Guión Bajo Pública Y el hashtag Noche de mente Sin más Coquito Andá por ahí Un poco así Estoy acá Perfectamente Lo voy a hacer sin lentes Y quiero Decirles Que no Dejen de comprar este libro ¿A verlo? Doy fe Que es un librazo Regale varios Debo decir Pedro Sabor Es la historia del peronismo Exactamente Pero lee todo 27 relatos 74 reflexiones Más de 140 metáforas Y coso En 27 relatos 74 reflexiones Y más de 140 metáforas Que pueden servir Para regocijo Del simpatizante Como valiosa información Para el desconocedor O el extranjero O también como guía práctica Para que el antiperonista Pueda acabar De una vez por todas Con el monstruo Que desde hace más de 70 años Azota a la Argentina Y Fox Espectacular Este libro está en su ¿Qué número de edición? Ya nos hemos perdido Ya hemos perdido Como la cantidad de veces Que vuelve el peronismo Cada vez que el peronismo vuelve Vuelve este libro Siempre estoy volviendo No dejen de comprarlo Exactamente Está en todas las librerías Y si quieren Incluso sin irse Pueden comprar Una historia Sobre el conurbano Que también está Sobre el capitalismo Una del capitalismo O una historia Sobre los deportes Y el fútbol Y el fútbol ¿Este ustedes ya lo leyeron? Sí, claro que sí ¿Me lo puedo llevar? ¿O no podía? Sí, capaz que Pedro lo trajo Yo haga lo que quiera Lo traje Yo lo tengo Yo lo tengo también ¿Puedes llevarlo? Libras ¿Cómo no? Bueno, maravilloso Sí, fantástico Voy a esperar yo la cortina Voy a esperar acá yo la cortina Ahí está, ahí llegó Ahí llegó la cortina No, no, sí Yo vengo acá Ya venía preparado Ya venía preparado Mirá, me vine Hoy me vine Directamente preparado Para Con un felómeno Como un felómeno ¿Un felómeno? Sí, él Un felómeno Realmente Y una bestia Genio divino El alma a ser de luz Me encanta Gracias Me encanta Porque él Facundo Arana Y yo Somos los lindos Que usamos gorra ¿Viste? Que tenemos esa costumbre Es verdad Facundo vino con gorra También, ¿viste? Somos los lindos Que usamos gorra Nos ponemos gorra Y nos queda bien ¿Viste? Así nos da el pelito Y yo lo que quería Era, digo Ya que estamos Yo no me quiero ir De este programa Sin tener Un es que Un pegui Algo Lojutado por el mismísimo Pedro Saboriz Porque, ¿viste? Esa voz característica Palabras mayores Sí, yo lo escucho En la radio Anoche hablaron Del nadador Es espectacular Esa historia No la conocía Ah, es verdad No la conocía Esa historia Me encantó Y no, y digo Viste que él hace con red Y yo quisiera tener uno así Pero es un producto Que queremos vender Acá mismo Para ver si lo ponen al aire En la televisión pública Grande gloria El fútbol nacional Ah, está bueno Es interesante Es interesante No se hizo No se hizo Y yo creo que estaría bien Locutado por él Quedaría espectacular Pero nosotros colaboramos también No, claro, sí Imagínense que esto Es un especial de Nelfly Sí Sobre la vida de un futbolista René Houseman Ponele Ponele Pero hoy va a ser Omar Amaricha La historia de Omar Amaricha En la selección paraguaya Y van pasando El técnico habla El compañero Ah, nosotros damos testimonio Claro Van dando testimonio Y él es el que locuta La circunstancia Se animan Sí, Pedro dice que sí Sí, sí Mira, Pedro dice que sí Che, dale, vamos Le metemos con todo Sí, dale Ustedes para acá Yo me voy a acomodar A otro rincón Que me mandó el director Ahí vengo Dale Vaya Lito, cuando vos digas acción Coquito Ok, hay personajes también Hay personajes Todos, sí Ya tenemos todos Perfecto Acción Corría el año 1984 Y Deportivo Sarramendi Se jugaba la permanencia De la división En el último partido Osmar Amaricha Sería titular indiscutido De aquella formación Así Lo recuerda el técnico Tenía menos estado Que WhatsApp Era una momia No tenía piernas Tenía dos muletas Pero como no tenía otro Lo tuve que poner La familia de Osmar Lo acompañaba En su sueño futbolero Porque sabían Que era su pasión Esto Decía su mujer La gente ya no sabía Qué tirarle Desde la tribuna Él Lejos de enojarse Recolectaba cosas Y las traía Una vez le tiraron Un frigo bar Y todavía lo tenemos En casa A pesar de las críticas Osmar confiaba En su olfato de gol Y en sus compañeros Que así lo veían Él sabía dónde estar parado O no Capaz no sabía bien dónde Pero sabía estar parado Sabíamos que iba a ser Un partido chivo Porque jugábamos con Osmar Que era como jugar Con uno menos Minuto 88 Del 0 a 0 Más en volante Que recuerde La historia Del fútbol nacional Se disputa una pelota Trabada en el medio campo Y un pelotazo Sin ningún sentido Pone la pelota En el área rival Osmar Busca el balón En la última chance Del encuentro Quiere cabecear Le erra Quiere patear Le erra Molesta la visión Del arquero Que despeja Y da rebote Osmar De espalda Al arco Recibe el rebote Sobre su cuerpo Le pega en el culo Sí En el culo Y gol 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 Deportivo Sarra Mendi Conserva la categoría El equipo festeja Los rivales No lo pueden creer Y nace para siempre La expresión Ganaron de culo Con un gol de culo De puro culo Y todo gracias a él Osmar Amarilla Otra de las grandes glorias Del fútbol ¡Bravo! 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 Extraordinario Extraordinario Hemos recreado Un gran momento De la historia Todo esto Lo hacíamos nosotros Me acordé Me trajo reminiscencia A vos, ¿no? ¿Te acordás de qué? Me siento Capitanich ¡Chave! ¡No! ¡Le mandalo Papelito! ¿Te acordás o no? ¿A qué te hice acordar esto? Sí Con el negro fontoba Hacíamos ¿Código de barras? Código de barras Hacíamos un programa De radio Hace muchos años El negro fontoba Pedro y yo Mirá A las 12 de la noche A las 12 de la noche Qué lindo El primer programa De radio De este señor Se llamaba La luna con gatillo Uno de los mejores Poemas De la lengua española De Raúl González Tu unión Qué programón Hay clips que podías encontrar En internet Todavía Una vellaneda Lo hacían Después el otro día Hablé con el Rafa Hacían un programa ¿Te tenés que ir? No, yo porque Tranquilo Yo me dejo Me preocupa La deformación profesional El que ya sabe de la tele Porque aparte Es productor Aparte Claro Pro al mañana Uy ¿Te acordás con el Rafa? La tribu Sí, sí Un programa que Que cambiaba de títulos Todos los programas Sí, tenía un título Por eso Creo que ese fue el cuarto Ok Perfecto Bueno, vení Vamos a jugar Vení Vamos a recrear Tu niño Y te vas a divertir Le agradecemos Y le damos un fuerte aplauso Juego nuevo A la gente Mirá que juegazo Mirá que juegazo nuevo Que se rompió todo La verdad Un juegazo Él hacía toda la cosa de Tito Cosa de todo por dos pesos Era, él hacía Sí, todo Las cosas de todo por dos pesos Todas las cosas de todo por dos pesos También la hacía a Millar Y lo recordamos con Pedro Mirá Y se prende Esto es así Pedro Acá tenés Con esto Vas a tirar viento Con este Apretá Y con esto Liberás las pelotitas ¿Cuál? ¿Cuál es el que liberó? Todavía no lo tiras Todavía no lo tiras Todavía no lo tiras Con ese gatillas Cuando vos lo tiras para atrás Se libera las pelotitas Caen las pelotitas Miráme Caen las pelotitas Y ahí cuando gatillas con el viento Tenemos que tratar Vos en el rojo Y yo en el celeste Preparados ¿Listos? ¿Listos? Pará, pará ¿Ya están listos? Acá ¿No ves? Sí, sí, sí Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Paremos! ¡Paren! ¡Paren! Tendríamos que haber tirado Un par de tiros de amarte Así como de ensayo A ver Pará, vamos a contar las bolitas Che, yo le metí un montón Pero no entraron Está mal puesta la red Pedro tiene dos ¿Y el mío cuánto tiene? Pedro tiene dos Y Coco tiene cuatro ¡Vamos! Primer round Pará, pará, Pedro Porque vamos a hacer el último Primer round ¿Cómo lo reemplazamos? Con cargadores Susto ¿Son dos tandas? Sí, con esta terminamos Bien Ah, bien Recargamos Perfecto Che, ¿cuántas tenés vos? Se pica Veinte cada uno Y te voy ganando Cuatro Cuatro a dos Cuatro a dos Cuatro a dos Gana Coco ¿Preparados? ¡Paren! ¡Paren! ¡Preparados! ¡Listos! Pará, vamos a hacer ¡Paren, chicos! Si haces así Puedes seguir haciendo de a uno Lo voy a matar No lo dejas abierto Gracias Tratemos de tirar No todas juntas Para que sea malito Porque haces tac, tac Y cae una Y cae una Eso Vamos Vamos Mantener apretado El gatillo este Y acá Juegando con el otro Este dejalo siempre apretado ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! Me parece que no metí ni una Sí, sí, vení Sí, una metiste, ¿eh? Sí, de la una Ha sido una gran metáfora de mi vida sexual esto Contronar No, la mía descontada Porque la metieron Una sola, Pedro Y la mía ninguna Porque la tiramos con la mano Nosotros recién jugando No importa Aún así, 4-3 Me ganaste vos Igual así Yo decretaría prácticamente Pate Sí, está jugada Y Juárez un jugador Maravilloso Exactamente Va a reírse un poco ¡Ay! Es un golf aéreo Un golf aéreo También se puede jugar, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Señores, ¿le damos los regalos a meter? Sí, acá tenemos Mirá, un memotés Un cubito Rubik Y ahora no le saca más No, olvídate Pedro, te van a dar los regalos Te los dejo todos acá Quedate tranquilo Un memotés No, chicos, no se maten Un cubo Rubik Un cubo Rubik Estos divinos Y un vinito Te fija el recuerdo Gracias Muchas gracias Acá está Hace prácticamente Seis años Que tratábamos De que venga Pedro Saborido Lo hemos logrado Nos aplaudimos nosotros todos ¡Bravo! El invitado Que más nos costó En la vida Vamos a despedirte Con esta Gracias a todos Por vernos Nos vemos mañana Y nos despedimos Con esta Preciosa canción Del Trio Miau En tus manos viejas Una joya Por cada amor jugás Ordenas La mesa Preguntas Con tono de opinión Si lo nombras No hay quien lo niegue Si lo callas Suena en la tele Si no es genial Bailas igual Little low lady Rompe corazones Little low lady Baila en cementerio Little low lady Písico del Doberman Little low lady Corta el pompón Little low lady Rompe su millama Little low lady Peina un bigotito Little low lady Peña con la espátula Little low lady Tenga el eje Peña con la espátula